Un pajarillo, un indiecillo guaraní, y una bella cantante, Argelia Colín. 8.26 Cuenta la leyenda que en un árbol se encontraba encaramado un indiecito guaraní, que sobresaltado por el grito de su madre, perdió apoyo y cayéndose murió. Y que de los brazos maternales por extraño su privilegio, Chowee se convirtió. Chowee, 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 con lindo es que lindo va, perdiéndose en el cielo azul turquín. Chowee, 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 qué lindo es mirando allá, volando en el cielo se alejó. Chowee, Chowee, qué lindo es mirando allá, volando en el cielo azul turquín. Y desde aquel día se recuerda al indiecito cuando se oye como un eco a los Chowee. Es el canto alegre y bullanguero del gracioso naranjero que repite su cantar. Es alta y picotea las naranjas que su fruta preferida, repitiéndose y cesar. Chowee, 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 qué lindo es mirando acá, volando en el cielo se alejó. Chowee, 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 qué lindo va, qué lindo es, perdiéndose en el cielo azul turquín. 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 Así es.